Buen día, otro nuevo programa en LAM con Chanina acá, esperando que Ángel se conecte. Dejá de comer vos maleducada que arrancamos el programa. Pero vos les vas, pero muy bien. Buen día, buen día. ¿Cómo las trata la mañana? Muy bien, muy bien. Ya tomamos el cafecito. A la que no las traía. Hoy me voy a dedicar a una sola. Se callan todas. ¿A quién? Andrea Tahuada, corazón de mi vida. Sí, no, tremendo. No te queda otra que hablar conmigo hoy. Contame. No, por supuesto que nunca voy a dejar de hablar con vos. En estos términos al aire, en el programa, todos por LAM, obviamente. Contame. No, ayer la verdad que la estoy pasando mal, pero bueno, ya pasó el peor susto. Salía del otro canal donde yo trabajo, en el canal de la ciudad, a las 7 de la tarde me tomo un taxi para irme a mi casa. Y claro, las ventanillas del taxi obviamente tienen que estar con un determinado, digamos, abierto. La dejás un poquito abierta por el tema del COVID. Por el tema del COVID. Vás con barbijo el hombre también. Claro, claro. ¿Tienen placa los taxis? Sí, sí, también. Pero dejás la ventanilla para... Y las cuatro abiertas están, cosa de que corriera, era lógico. Está bien, perfecto. Porque realmente uno por la ciudad va con todo cerrado, sola, obvio. Eso lo pensé después, obviamente. Como pasa en los colectivos y en todos los transportes públicos. Claro, exactamente. El problema es que vivimos en Buenos Aires. Claro, exactamente. En Salguero y Córdoba hay un semáforo que tarda un poquito más. Y ya me di cuenta que en algunos semáforos que tardan un poquito más, bueno, obviamente ahí está el señor de lo ajeno, el chorro, digamos. ¿Era moto, para decirle moto, chorro? No, 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 no. Era un pibe flaquito. ¿Limpia vidrios, como me pasó a mí? No, no. Que aunque me odien, fue un limpia vidrios. ¿Sabés que no? Claro. No, él vino corriendo, yo no lo vi, obviamente, vi cuando se fue corriendo que yo quise atinar a correrlo y no estaba, no sé. Pará porque no se entiende lo que estás contando. ¿Estabas en el taxi, tenías un poquito abierto o alguien metió la mano por la ventanilla y te robó el celular? Me robó el celular, yo estaba con el celular. Estás dando por hecho algo que sabemos todos y todavía no contamos al aire. No, estaba con el celular acá, ¿eh? Lo tenías abajo, él te debe haber visto mirando para abajo y uno va sentada mirando el celular en el auto. Exactamente, yo venía hablando con una persona. Por WhatsApp. Muy importante, ¿no? Que tenía información. Ahora quedó truncada. No, 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 por ahora no lo voy a decir. Metió la mano por la ventanilla y te lo arrancó. Metió la mano, pero se hacen de goma. Sí. Porque el... Sí, esa penita. Lo abierto, esas penitas que estaba. A veces las bajan. Meten, no, pero estaba, meten la mano. ¿Estaba con alguien? ¿Estaba con una moto? ¿Salió corriendo y lo viste? No, salió corriendo y del grito que yo pegué, los otros autos obviamente se asustaron. Pero nadie hace nada, todas las veces que me robaron los autos se asustan, pero todos se quedan. No, 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 obviamente. Es que nunca sabés, yo, Nina, vos no sabés si esa persona está acompañada, si alguno tiene un arma. Digamos, en general vos ves a uno solo, pero ellos trabajan de a dos, sí. Claro, el taxista mirando por el espejo lo que vio es que corría, corría, corría y yo creo que había llegado a Luján, más o menos. Y Córdoba es peligroso, la verdad que no es para asustar. A mí todas las veces que me robaron el teléfono fue en la calle. ¿Qué te pasó después? Porque ahí se te, la verdad que es un momento tremendo. Además que el señor es la herramienta de trabajo, en este caso vos lo estabas haciendo. André, la impotencia, ¿no? Digo, te largaste a llorar, ¿qué pasó? Sí, no, no, me quedé en shock y después sí, obviamente, cuando el taxista me preguntó, paró el taxi, me dice, ¿querés parar? Ir a tomar un vaso y ahí me puse a llorar porque, primero, no lo había terminado de pagar. ¡Ay, Dios! No, 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 estaba pagando en cuotas. No lo tenía terminado de pagar, es mi herramienta de trabajo. Porque ahí teníamos todo. Hoy el teléfono es todo, más que una computadora para casi todo. Es la vida, tenés la vida ahí. Mirá, hoy iba a traer mi computadora y dije, no, mejor la dejo en casa. ¿Tenías backup de todo? Tengo backup, sí, alguna cosa seguramente voy a perder, pero bueno, yo tengo backup por el Gmail. Pero las charlas de WhatsApp tuyas, o sea, con fuentes, periodísticas... Bueno, llegué, a ver, ¿qué hice? Primero que me quedé en shock, me puse a llorar, el taxista me llevó hasta mi casa. Y ahí me contacto con un vecino que también tenía personal, entonces hice la denuncia, yo tengo esa empresa. ¿Tenías seguro? Sí. ¿Qué suerte? ¿Contra el teléfono? O sea, ¿para el teléfono te lo pueden dar? No el total. ¿Y qué es lo que te... si el seguro... Un porcentaje. ¿Y para qué seguro? Y porque no lo terminé de pagar, aparte, ¿cuántas cuotas vas? No, pero no es por eso, ¿eh? No, no, porque eso no tiene nada que ver, porque se lo pagaste a la tarjeta en cuota. Porque es un negocio, es un ocho ahorro, o sea, el 60% nada más. Pero, como, a ver, vos sacaste esto, vos sacás un seguro, una empresa de telefonía que te vende el teléfono, y le sacás seguro y no te lo cubre total, entonces, ¿para qué tenés eso de seguro? No sé cómo es el tema de los seguros, es un tema también que habría que hablarlo y investigarlo, porque la verdad que... pero me ha pasado otras veces, ¿eh? Que no te cure el total. ¿Y ahora estás sin teléfono? No, ahora estoy con un teléfono de la producción que yo uso alternativamente para hacer algunos llamados en especial. ¿De productora? Claro, pero no es mi celular, ni mi número, ni nada, no tengo WhatsApp, estoy con mensaje de texto. Y Andrea, ¿y qué te pasó esos minutos hasta que vos pudiste cerrar todas tus cuentas y demás, en los que sabías que esa persona podía tener acceso a información personal tuya? No, claro, llegué, llegué, digamos, agarré al vecino, inmediatamente hice la denuncia. Lo que hacen es bloquean el celular y no lo pueden abrir de ninguna manera. Ahora, yo me pregunto cuál es el... a ver, entre comillas, ¿no? El negocio, porque lo que... Los desbloquean, los desbloquean, termina desbloqueándolo, pero supuestamente no se puede desbloquear. Sí, se puede desbloquear. Sí, se puede desbloquear. Poniéndole un poco de humor, un poco de humor. Hay que sufrir por algún material, viste, que a veces... Humor, pongámosle. Íntimo. Material íntimo. Sabés que no me acuerdo todo lo que tenía ahí. No, igual los desbloquean, pero no sé si acceden a todo. Lo que hacen es resetearlos. No limpian, no limpian ni lo venden. Esperemos que en dos, tres días no andan fotos en bolas de Andrea Tahuadeh. Igual va a aprovechar esta cámara y vamos a hacer el acto del día. Si hay alguien que nos está mirando que vende celulares, nada. Le mando un celular a Andrea, le hacemos historitas. Y la empresa que empieza con P, pagó el seguro. Por ahí, de acá que termina el programa, esperamos. Si llega un celular, lo recibimos. Sí, claro. En el próximo que te digo yo, con el problema, se va a hacer todo por el celular. Y escribanle a alguna de las chicas porque yo estoy incomunicada. Exacto. Así que si alguien nos quiere escribir, acá el celular se acepta. Con muchas gracias. Bueno.